Hacia 1942, el curso de la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar. Si bien al inicio los alemanes llevaron la delantera, a partir de ese año fueron sus enemigos quienes comenzaron a acumular triunfos. Al ver que sus planes se hundían, Adolf Hitler se obsesionó con varios proyectos militares que podrían alterar el rumbo del conflicto bélico. El Führer ordenó a los científicos del Tercer Reich crear un armamento devastador, tan potente que pudiera aniquilar a los aliados sin que los nazis sufrieran bajas en el campo de batalla. Enormes sumas de dinero fueron destinadas a desarrollar las armas milagrosas, como las apodó el Ministerio de Propaganda, siendo algunas tan ambiciosas como irrealizables, e incluso dando lugar a leyendas y rumores nunca del todo confirmados. Desde cañones que lanzaban torbellinos, hasta tanques de dimensiones monstruosas, la industria germana diseñó numerosos prototipos que aún hoy llaman la atención por su rareza. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las armas milagrosas más extravagantes de Adolf Hitler. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Si bien los nazis diseñaron incontables inventos para la guerra, los más curiosos son los que algunos investigadores denominaron armas limpias, llamadas así porque su funcionamiento habría dependido de la energía del medio ambiente. La primera de este estilo fue el cañón de viento, una pieza de artillería capaz de lanzar flujos de aire comprimido. De acuerdo a los supuestos planos, se valía de una mezcla letal de hidrógeno y oxígeno que, al unirse, provocaba la detonación. El efecto final era similar al de una granada, pues envolvía a su objetivo en una explosión de vapor de agua y aire. Los científicos habrían llegado a probar este peculiar cañón a una distancia de más de 180 metros, logrando destruir planchas de madera de 2,5 centímetros de grosor. Sin embargo, nunca fue probada en el campo de batalla. Si bien se dice que se instaló un prototipo en el río Elba para proteger un puente en caso de una invasión aliada. De todas maneras, los experimentos nazis en materia de artillería habrían ido más allá. Se cree que el doctor Richard Wallauschek, un científico del Tercer Reich, ideó el cañón sónico, un arma pensada para servir de apoyo al ejército alemán. Estaba compuesto por un par de reflectores parabólicos unidos a través de tubos que formaban una cámara de disparo. En su interior, se colocaba una mezcla de metano y oxígeno que producía detonaciones cíclicas. Los estallidos generaban una onda de choque devastadora que terminaba por crear un rayo sónico que era lanzado hacia el objetivo. El ataque podía alcanzar una distancia de hasta 250 metros, dentro de la cual su tono agudo producía un dolor insoportable capaz de destrozar los tímpanos de quienes estuvieran en su camino. En el rango de los 50 metros, el rayo sónico de 1000 pascales provocaba la muerte. A pesar de lo revolucionaria que hubiera sido esta tecnología, se consideró que su gran tamaño, con más de 3 metros de altura, la hacía poco práctica para desplegar en el campo de batalla, por lo que nunca fue utilizada. Los científicos alemanes también habrían ideado una pieza de artillería antiaérea cuyo objetivo era derribar los aviones enemigos a través de torbellinos. Se trataría del Cañón de Vórtices, diseñado por investigadores austríacos, compuesto por un mortero que se hundía en el suelo y se apuntaba hacia el cielo. Al disparar, lanzaba proyectiles de carbón pulverizado combinados con material explosivo de acción retardada. De acuerdo a los planes de sus creadores, la mezcla del arma debía provocar un tornado a escala lo suficientemente poderoso como para destrozar las alas de los aeroplanos aliados. Tanto el Cañón de Vórtices, el sónico y el de viento compartían un mismo inconveniente. Y es que su potencia no era la necesaria como para causar grandes daños. Esta habría sido la razón fundamental por la que las armas nunca pasaron de una fase de desarrollo experimental. Una de las armas milagrosas más curiosas del nazismo fue la bomba endotérmica. Para hacer la guerra, la táctica más famosa del Tercer Reich era la del Blitzkrieg, que consistía en ataques relámpagos que permitían obtener una victoria veloz sufriendo pocas bajas. En estas campañas era fundamental el papel de la aviación alemana, que debía arrasar los principales objetivos enemigos mediante bombardeos, forzándolos a la rendición. Con el objetivo de incrementar el daño de los ataques de la Luftwaffe, hay quienes sostienen que los científicos nazis habrían ideado los explosivos endotérmicos, que serían arrojados desde sus aeronaves de manera que al detonar, se creara una zona de frío tan intenso que congelara todo aquello que estuviera presente en el radio de un kilómetro. Tanto seres humanos como animales, edificios y material bélico quedarían cubiertos por una capa de hielo que los convertiría en poco más que estatuas. Las bajas temperaturas se encargarían de inutilizar el armamento y matar a todos los seres vivos afectados. Sin embargo, la bomba endotérmica nunca pasó de ser un diseño extravagante, y los científicos nazis jamás consiguieron crear una mezcla química adecuada para provocar el efecto deseado. La desmesurada ambición de Hitler se extendió también a la aeronáutica. Hacia 1944, Alemania buscó una forma de repeler las repetidas incursiones de bombardeo de los aliados sobre su territorio. Para ello, el Führer encargó a la empresa Focke-Wulf el desarrollo de un aeroplano que sirviera como medio de defensa. El resultado fue el Tripflugel, que en español significa caza propulsado por alas. Era un avión interceptor cuya tarea era derribar los aeroplanos enemigos antes de que pudieran realizar sus ataques sobre las zonas industriales cruciales para la economía germana. El diseño del Tripflugel destacaba por su rareza ya que, a pesar de su nombre, no tenía alas. La fuerza de empuje y ascenso era motorizada por una hélice en el centro del avión, justo entre la cola y la cabina del piloto. El ángulo de las tres palas del rotor podía variarse para modificar la velocidad y el ascenso. Por otro lado, iba armado con dos cañones MK-103 de 30 milímetros y dos MG-151 de 20 milímetros. El desarrollo del Tripflugel nunca llegó a completarse, puesto que los aliados tomaron el establecimiento donde se estaba fabricando. Sin embargo, la obsesión más desmesurada de Hitler tenía que ver con un colosal carro de combate. El Landkreuz AP-1000, apodado rate, que en español significa rata. De acuerdo a los planes de los científicos nazis, este vehículo sería el tanque más grande del mundo. Una fortaleza móvil con capacidades de destrucción nunca antes vistas. Sus dimensiones eran sorprendentes. Tenía 11 metros de alto, 14 de ancho y 35 de largo. Mientras que su peso rondaba las mil toneladas. Era tan alto como un edificio de tres pisos y su blindaje de acero podía resistir los más potentes ataques de artillería, ya que tenía 36 centímetros de espesor al frente y 22 a los lados. En cuanto a su armamento, contaba con dos torretas mouse antitanques, dos cañones menores para hacerle frente a la infantería, ocho cañones antiaéreos y dos cañones navales para destruir objetivos a larga distancia. El rate era un arma tan compleja que para funcionar correctamente, debía ser tripulada por más de 40 hombres para cubrir todos los puestos de combate del vehículo. A pesar del entusiasmo de Hitler con el monstruoso tanque, el encargado de cancelar su desarrollo fue nada más y nada menos que el ministro de armamento alemán, Albert Speer. El funcionario argumentó que el rate era un proyecto inviable, plagado de fallas y de desperfectos técnicos que lo volvían un arma obsoleta. Su principal desventaja era su descomunal tamaño. En primer lugar, porque el Tercer Ray no contaba con establecimientos lo suficientemente grandes como para ensamblar un tanque de esas dimensiones. En segundo lugar, trasladarlo por el campo de batalla hubiera sido una tarea engorrosa, y la lenta velocidad de desplazamiento lo hubiera hecho presa fácil de los bombarderos aliados. Finalmente, las armas milagrosas de Hitler fueron en su mayoría fantasías imposibles de concretar. De todas maneras, el Tercer Reich destinó enormes sumas de dinero en su desarrollo y desaprovechó sus recursos económicos en proyectos irrealizables, contribuyendo así a su derrota. Llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Cuál crees que es el arma más curiosa de todas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Suscríbete al canal!